Dos millones de pesos sería el monto que se llevaron los delincuentes que con arma de fuego en mano intimidaron a los empleados de servientrega del barrio Torcoroma, en la comuna 2 de Barranca Bermeja, llevándose el dinero. Los hechos se presentaron el pasado miércoles hacia las 3 de la tarde, donde hombres con casco cerrado ingresan al sitio de recaudo armados. En video quedó registrado al momento cuando entran al lugar y uno de ellos, de manera arbitraria, sube la reja de protección, mientras que el otro permanece vigilando para evitar, al parecer, no ser sorprendidos por las autoridades. Igualmente se observa cuando una ciudadana llega al lugar y es obligada a ingresar a la parte de atrás del servientrega. El video ya está en manos de las autoridades quienes esperan hallar a los responsables de este nuevo robo que se presenta en la ciudad. Igualmente la policía dio a conocer que es importante la denuncia, así como tener en cuenta los mecanismos de seguridad para no ser víctima de los delincuentes, y por ser en esta época del año donde los hurtos tienden a aumentar.